Hola a todos, bienvenidos a Sabor en Casa. Mi nombre es María Camila y el día de hoy vamos a aprender a preparar unos deliciosos postrecitos en vaso de fresa. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Bueno, voy a ocupar torta que tenemos, esta fue una torta que nos sobró de una preparación. Podemos utilizar también en nuestra casa las tortas que compramos o una tortita pequeña que tengamos. Para esta preparación lo que voy a hacer es que voy a romper esa tortita y la voy a volver una harina. Listo. En este caso voy a utilizar torta de vainilla porque mi postre va a ser de fresa y pues no quiero que tenga sabores demasiado marcados, pero si quieren es posible usar torta de cualquier sabor. Hay otra manera de utilizar esta torta para el postre que vamos a hacer y es preparar la torta en una bandeja y cortar en circulitos para poner dentro del vaso. Yo realmente sugiero que sea en forma de harinita porque es más sencillo de servir. Para el postre de hoy vamos a utilizar unos vasitos pequeños. Estos son de 1.5 onzas. Es el tamaño perfecto para una mesa dulce porque pues no es demasiado grande la porción. ¿Ok? Vamos a necesitar también mermelada del sabor que quieran, mermelada de mora, de mango. Hoy tenemos mermelada de mora porque vamos a hacer un postre de frutos rojos y unas fresitas cortadas en cuartos. Entonces, para ayudarme voy a usar esta cucharita de plástico y lo que vamos a hacer es servir el postre en capitas. Este postre es perfecto, digamos, para cualquier celebración y lo podemos ensamblar muy rápido. No necesitamos cocinar nada. Lo que voy a hacer es poner un poco de mi mermelada en el fondo del vaso con ayuda de mi cucharita y quiero que mi postre tenga las capas bien marcadas, así que voy a llenar más o menos un centímetro de alto. Algo así, procurando que mi vaso no se ensucie en la parte de arriba. ¿Vale? Entonces, un centímetro más o menos. Si quisiera utilizar fruta picada, bueno, en este caso preparamos un dulce de mora y lo dejamos pues muy bien picadito. Si quieren hacer una confitura o un dulce que tenga trocitos de fruta más grandes, no hay ningún problema. Este dulce lo preparamos con moras frescas y azúcar y lo que hicimos fue llevarlos a cocción hasta que cocinara y redujera. Nos quedó un dulcecito. Ok. Estas copitas que tengo un poquito sucias las voy a limpiar. Y voy a utilizar la harina que ya hicimos acá con nuestro postre. Este postre también lo podemos preparar con una harina de galleta, ¿vale? O con una harina de brownie. Yo me voy a ayudar de la cucharita y lo que voy a hacer es servir exactamente igual que la mermelada. Lo que quiero es que se vean las capas de mi postre. Así que me voy a ayudar con la cuchara y con esa misma cuchara voy a presionar un poco la masita. Ok. Más o menos debajo de la mitad del vaso. Si tuviéramos un vaso mucho más grande porque hay vasos de 1.5, de 3 onzas, de 5 onzas, pues ocuparíamos mucha más masa, ¿no? Algo así. La ventaja de este postre es que tiene varias capas con texturas diferentes y sabores distintos. Así que no es importante si, digamos, nuestra tortita no está muy húmeda porque ahorita vamos a ponerle crema y más dulce de mora. Así que en ese caso no se notaría demasiado. Estos postres son muy chéveres porque si hacemos alguna preparación en nuestra casa o alguna torta que no sale como nosotros esperamos, pues reutilizamos esa torta. Recuerden que en cocina no desperdiciamos nada. Algo así. Y mi último vasito. Como les contaba, esta es la porción adecuada, la porción que yo recomiendo porque generalmente la utilizamos para mesas dulces donde tenemos otras preparaciones y pues no queremos que nuestros invitados tengan porciones demasiado grandes para que puedan probar otras cosas. Listo. Voy a poner un poquito de la mermelada que me sobró para separar la crema que vamos a utilizar ahora. Si ven que quizás demasiado complejo con una cuchara pueden utilizar una manga desechable o pueden utilizar inclusive una bolsa Ziploc. Lo importante de este postre que es que yo vaya sirviendo y vaya empujando la mezcla hacia los lados para que quede bien enmarcada mi capa, ¿vale? Entonces pongo mi dulce de mora. Y a continuación vamos a poner una crema que preparamos previamente. Esta es crema chantilly, la podemos comprar o podemos prepararla nosotros mismos. Se prepara con crema de leche y azúcar. Vamos a utilizar una manga en esta ocasión porque quiero que el trazo pues quede muy limpio. Esta es una manga siliconada que encontramos en el mercado, pero si no tenemos en la casa podemos utilizar bolsa Ziploc o una bolsita cualquiera. Voy a poner mi mezcla dentro de la manga. Este tipo de crema se pueden colorear y se pueden saborizar, ¿vale? Entonces si queremos darle otro tono podemos ponerle fruta, una fruta que la coloree, un dulce de maracuyá, un colorante comestible. Lo mismo esencia si la quiero saborizar. En este caso la voy a dejar de vainilla porque mi postre es de fruto rojo si no quiero que los sabores compitan. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es servir. Generalmente lo dejamos a ras del vaso para que no se nos vaya a regar. Además encima le vamos a poner pues una decoración. En este caso estoy utilizando una boquilla que es la que me da esa forma, pero si no tienen una boquilla ya en casa no pasa nada, el trazo va a quedar redondo. Y algo así nos iría quedando. Ok, tenemos esto por acá. Y nos quedaría en capas. Esa es la idea de nuestro postre. Vamos a poner de decoración unas fresitas. Yo tengo por acá unas fresas ya cortadas en cuartos. Pueden utilizar otra fruta que quieran. Lo ideal es que lo que pongamos de decoración vaya de acuerdo con nuestro postre. En este caso estamos haciendo un postre de frutos rojos, nuestra mermelada de mora. Entonces vamos a utilizar unas fresitas frescas. Yo las corté en cuartos y como mi vaso es muy pequeñito también las corté. Les corté la parte larga. Siempre yo le dejo la hojita pues para que le dé un color diferente al rojo. Y como toque final tengo por acá diamantina. Ustedes pueden utilizar diamantina o pueden utilizar polvito dorado, comestible. Recuerden que todo debe ser comestible. Y le vamos a dar un toque entonces como de brillo. Algo así nos quedaría. Para este tipo de postres lo recomendable es utilizar cubiertos bien pequeñitos. Yo pongo un tenedor en mi postrecito. Pueden utilizar cucharas también pequeñas, telas de helado. Y se serviría entonces en nuestra mesa dulce o en nuestro evento. Es un postre muy fácil de hacer, súper rápido y realmente pues es muy económico. Espero que lo repliquen en su casa, que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es María Camila, yo soy la pastelera de María Cardamome Pastelería. En Facebook nos encuentran como María Cardamome Pastelería y en Instagram como arroba María Cardamome Pastelería. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.